¿Quién primero? ¿Mailen? Ven, dame la mano. Vamos a cortarte la señal, ¿sí? Sí. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. ¿Cómo ven, Vicente? ¿Cómo veía que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. ¿Cómo veía la tela de una araña, Vicente? ¿Cómo veía que resistía? ¿Vicente? Fueron a llamar a otro elefante. ¡Ey! ¡Bravo! ¿Cómo veía que resistía? ¿Cómo veía que resistía? ¿Cómo veía que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. ¿Vicente? ¿Cómo veía que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. ¿Qué? Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. ¿Cómo veía que resistía? Fueron a llamar a otro elefante. ¿El otro pie? ¿El otro pie? ¿Cuánto? Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. ¿Cómo veía que resistía? ¿Cómo veía que resistía? ¿Vale a llamar a otro elefante? ¿Cómo veía que resistía? ¿Qué? ¿Vale a llamar a otro elefante? ¿ outbreaks de un Villain, no? ¿Cuánto? ¿Cómo veía que resistía? ¿Cuánto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!